La divulgación de la ciencia es el conjunto de actividades que interpretan y hacen accesible los saberes científicos a la sociedad, es decir, que simplifican el entendimiento de las labores que llevan a cabo los generadores del conocimiento, para personas a las que les interesa entender o informarse sobre ese tipo de saberes. La Universidad Autónoma de Chiapas, a través de la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas, ha impulsado esta labor social a través de la creación de una feria científica. Este evento es el segundo año que se realiza y tiene como objetivo dar a conocer a la comunidad de Chiapas y a la sociedad de Chiapas lo que hacemos en la facultad y qué es el quehacer de un científico. En la segunda edición tenemos un poquito de más experimentos y más cosas que pueden ser divertidas para atraer a la población estudiantil del nivel medio superior, sobre todo para que ellos conozcan la oferta académica que tenemos. Tenemos las licenciaturas en Física, Matemáticas, Ingeniería Física y Matemáticas Aplicadas y los posgrados en Maestría en Ciencias Físicas, Maestría en Ciencias Matemáticas y Doctorado en Ciencias Físicas. La maestría está en el padrón de posgrados de calidad, en el padrón nacional de posgrados de calidad de CONACYP, entonces tenemos becas y el doctorado está ahorita por ser evaluado para ingreso a ese padrón. Bueno, también les mostramos un poquito de lo que hacemos en investigación los profesores que tenemos. Y bueno, la feria queremos que se convierta en una tradición que cada año esté toda la sociedad, toda la población esperando que ya sea septiembre u octubre para que hagamos la feria. El día de hoy estamos realizando aquí en el Centro de Convenciones Doctor Manuel Velasco Suárez de la UNACH, la segunda versión de la Feria de Ciencias FCFM UNACH que realiza la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas. Esta feria de ciencias tiene como objetivo acercar a la población chapaneca a la ciencia, a los científicos que trabajan aquí en el Estado y en específico en la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas. Nos interesa sobre todo, y es así como está construida la feria, los estudiantes del nivel medio superior que es secundaria y preparatoria. La manera como comenzamos a desarrollar este proyecto fue el año pasado, tratando de involucrar a todos los profesores de la facultad con sus investigaciones para que vinieran a presentarlo a todos los niños y que la profesión en general se entere de en qué es en lo que trabajan los científicos de la UNACH. En las ferias se organizan tres secciones, tenemos una área de conferencias de divulgación donde los profesores de aquí hablan de sus proyectos o de temas actuales de investigación, tenemos una zona grande de talleres, stands donde participan las personas que asisten y aprenden de ciencia y una sección de cine científico que también tiene mucho éxito desde el año pasado y ahora es igual, donde presentamos documentales de ciencia, algunas películas sobre historias de científicos y algunos capítulos de series famosas de ciencia. Entre cada uno tenemos un debate donde científicos explican de qué se trata lo que hablan ahí de ciencia. También tenemos algo de difusión de las carreras, que bueno, este también es parte del objetivo de esta feria, acercar las carreras de ciencia a los estudiantes del nivel medio superior, hacerles saber que en nuestro estado se hace investigación de primer nivel. Las oportunidades en ciernes que brindan este tipo de eventos se ven reflejados en investigaciones que los jóvenes estudiantes desarrollan con la intención de iniciar la respuesta inmediata a problemas que aquejan a nuestra sociedad. La administración de ciencia es un trabajo que es muy importante para el científico ya que permite llevar la ciencia que se está desarrollando en el proceso de investigación a la pública en general. Este interés puede generar los estudios científicos que podamos tener en futuro. Es decir, la gente, un chiquito de prepa que se interesa de pronto un área de la física, porque lo vio en la conferencia, la empresa es de la importancia de la educación de científicos. Mi tema de investigación principalmente es la ciencia y ingeniería de materiales. Este tema puede llegar desde una actitud de acción muy grande que es el estudiador materiales sencillamente por sus propiedades. Sin embargo, han traído las mismas aplicaciones. Las aplicaciones que han traído van entre catalizadores y servicios de los carros para convertir en CO2 que venden los montos de comunicación interna, en CO2 que es amigable con el ambiente, hasta, por ejemplo, proyectos actuales que tengo que es la publicación del agua. Es un tema que me interesa mucho debido al impacto ambiental que representa. Lo que vamos a tratar de utilizar es utilizar fotocatálisis, que es un proceso en el cual a través del sol yo puedo generar un par eléctrico de cosas, se le llaman, que no es otra cosa más que un sustantivo, donde se puede pegar una molécula y esta molécula puede partir las moléculas orgánicas, es decir, las partículas de su tierra. Entonces, hay muchísimos materiales que pueden hacer esto en el manual de catalizadores. Uno de los más usados es el dióxido de titanio. El dióxido de titanio es muy utilizado porque es muy barato para decirlo. Sin embargo, tiene un inconveniente. El principal inconveniente que tiene es que absorbe el hirvita violeta. El hirvita violeta es el del espectro visible, es el que menor cantidad se entiende en el sol, por ejemplo, de alguna manera. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de hacer es agarrar algunas cosas, en este caso son especies de moldes, que se les llama chabacitas, que son parte de las iolitas. Y estos moldes lo que queremos hacer es incrustar las partículas de diodos para que el diodo pueda establecer este punto de fondo catalítico y así podamos robar, en este caso, una suciedad de las aguas residuales. Queremos llevarlo o extrapolarlo para poder impactar en Chiapas, principalmente, o en el teoría de Alba. Sin embargo, hasta ahorita está en un nivel laboratorio y está empezando apenas por su evidenciamiento con aguas residuales, como se podría decir. Desde 2009, la facultad y otras asociaciones de astrónomos aficionados nos hemos reunido para llevar a la sociedad en general temas importantes que tienen que ver con la ciencia y hemos tenido mucho éxito a través de la Noche de Estrellas. Este es un evento que se realiza cada año, allá por noviembre, septiembre, ha variado la fecha del mes. Y bueno, pues ahí la sociedad en general tiene la oportunidad de acercarse al universo a través de observaciones astronómicas, a través de pláticas con expertos en las áreas. Cada año se manejan, porque Noche de Estrellas maneja temas cada año, nos hemos vinculado también en divulgar la ciencia a nivel de secundaria, preparatoria, haciendo visitas incluso a las secundarias, telesecundarias, preparatorias, donde también damos una serie de pláticas, esto es en conjunto con otros institutos de la universidad como es el Centro Mesoamericano de Física Teórica, y hemos tenido un éxito rotundo con los muchachos porque nos han permitido llevarles a ellos la ciencia. La UNACH refrenda su compromiso social de llevar el conocimiento científico a la sociedad a través de este tipo de eventos, los cuales se impulsan y fortalecen con la intención de llegar a las conciencias de los jóvenes que puedan ver en la ciencia la oportunidad de sembrar un mundo mejor. Por la conciencia de la necesidad de servir, UNACH.